Como lo viste en el título del video, hoy vamos a hablar acerca del COVID-19. Pero tenemos que empezar con la pregunta, ¿qué son los coronavirus? Estos son una familia de virus que causan enfermedades que van desde una simple gripa común, que, por si no sabías, ocasionan el 8% de todas las gripas comunes, hasta enfermedades respiratorias graves, como lo estamos viviendo hoy en día. Estos circulan entre los animales y humanos y han estado con nosotros desde hace mucho tiempo. Por ende, contestando a la pregunta de, ¿de dónde vienen estos virus? Estos virus siempre han estado con nosotros y estos causan enfermedades en gran variedad de animales y que estos pueden transmitirlo a los humanos, lo cual nosotros lo denominamos como zoonosis. Por ejemplo, en 2012, los camellos en Arabia Saudita transmitieron el coronavirus MERS-CoV, que se mantuvo en Arabia Saudita y que ocasionaba manifestaciones clínicas como los del coronavirus. A continuación, te voy a dejar una imagen explicándote la cronología de cómo ha estado ocurriendo a lo largo de este tiempo. Respecto a su estructura, como ya lo mencioné en videos anteriores, su material tiene material genético tipo RNA. Su envoltura tiene cuatro proteínas de las cuales van a hacer efecto en la célula del humano. La primera es la membrana M de membrana, la envoltura E de envoltura, y esta nos va a ayudar a infectar a otras células cuando el virus salga de la primera célula que infectamos. Además, también esta proteína permite la liberación del contenido genético vírico o del virus en la célula del hospedero, en este caso de nosotros, los humanos. Otra proteína que tienen es la de pico o S, haciendo referencia a Spike, estas pequeñitas cosas que tú ves a lo largo del virus. Estas permiten introducirse a la célula del hospedero y con ella va a unirse la proteína específica de la célula humana, que se le denomina receptor, que va a ser la tipo ACE2, que nosotros normalmente tenemos a lo largo de todo el organismo. Otra proteína es la nucleocapside o la tipo N. Respecto a la familia, va a estar viendo una imagen que te va a mencionar cómo se dividen. Estas van a recibir su nombre o se van a clasificar en diferentes familias según la forma de la proteína S o de la espiga que tienen en su superficie. A través de esto, se va a dividir en cuatro grandes grupos. En los tipos alfa, en los tipos beta, en los tipos gamma y en los tipos delta. En los humanos, los que causan enfermedades son los tipos alfa y los tipos beta. Como lo estás viendo en la imagen, el SARS-CoV-2, ocasionante de la enfermedad COVID-19, pertenece a la familia beta. Dicho esto, vamos a seguir comentando las generalidades de una manera bastante sencilla. ¿Cómo se transmite este virus? Se transmite a través de tres principales causas o rutas. La primera es la transmisión por gotas. ¿Qué quiere decir esto? Esto ocurre cuando una persona infectada tose o estornuda y las gotas son ingeridas y o inhaladas por personas que están cercanas a la persona infectada. A esto se le denomina como gotas de flotch, que va a estar viendo a continuación en la imagen. La segunda ruta es por contacto. Esto ocurre cuando las personas entran en contacto con una superficie u objeto contaminado con el virus y, sin lavarse las manos, se las llevan a la boca, a los ojos o a la nariz, como te lo había comentado en el video anterior de ¿Qué son los virus? Te invito a verlo. La tercera ruta es por aerosoles. Y no, no nos hacemos referencia a los desolantes tipo axios y ese tipo de situaciones. Si no, sucede cuando las gotas de flotch, que ya te mencioné, se mezclan en el aire del ambiente de un lugar relativamente cerrado. Y esto forma aerosoles. Estas partículas quedan volando y mezcladas en el aire del ambiente y estos son inhalados por las personas que estén ahí en altas dosis y que nos genera la enfermedad y la infección. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tarda en incubarse este virus? Los síntomas pueden aparecer desde el primer día hasta los 14 días. Con mayor frecuencia van del tercer al séptimo día desde el contacto, con un promedio de 5 a 6 días aproximadamente el inicio de síntomas. El tiempo de aparición de los síntomas y las complicaciones puede ir o inicia desde los síntomas hasta la admisión hospitalaria transcurren aproximadamente 7 días. O sea, desde que tú empiezas con los síntomas hasta que tienen que ir a un hospital ocurren 7 días en promedio. Posterior a estos 7 días, como estás viendo en la imagen, cada 24 horas se va agregando una característica clínica, como la disnea, como la falta de aire, como la desaturación, etc. Y en un promedio de 11 días aproximadamente, complicadamente hablando, se llega a la unidad de cuidados intensivos. Hoy en día se sabe que desde el inicio de los síntomas hasta la muerte de la persona pueden oscilar entre 6 y 41 días, con un promedio de 14 días. Cabe aclarar que cada organismo reacciona diferente a este virus y dependiendo de muchas situaciones y muchos factores, podrá o no complicarse esta enfermedad en ti. Ahora bien, ¿cuáles son los principales síntomas que se van a presentar en un paciente sintomático y las características de los mismos? Bien, aquí en México se presentan entre 25 y 59 años, con un promedio de 49 años. El 59% de las personas afectadas son hombres quienes ya tienen una enfermedad subyacente, como es la diabetes, como es la hipertensión, como enfermedades del corazón, como enfermedades del riñón o del hígado. También cabe aclarar que puede el paciente estar inmunocomprometido, o sea, que sus defensas estén bajas por alguna enfermedad que él tenga o bien por algún tratamiento para alguna situación autoinmune que ya tocaremos en algún otro video. Los síntomas o características clínicas que más se presentaron fueron fiebre en el 98% de los casos, tos de tipo seca en el 44% de los casos, disnea, este término, muchos lo han mencionado, que es esta falta de aire, en el 55% de los casos se presentó. La producción de moco o de flemas solo fue en el 28% de los casos. Esto quiere decir que fue realmente muy poco. El dolor de cabeza o la cefalea se presentó en el 8% de los casos, pero algunas literaturas nos mencionan más. Y la diarrea se presentó solamente en el 3% de los casos. Ahora bien, ya que tienes estas manifestaciones que te supiste con algún contacto, existen ciertos métodos diagnósticos, como pueden ser las pruebas de laboratorio, la famosa PCR o las famosas pruebas rápidas, que dentro de ellas existen la prueba de anticuerpos y la prueba de antígenos, que ya en otro video te explicaré con más detalle. Ahora, vamos a responder una serie de preguntas. ¿Si es necesario hacerme la prueba si no tengo síntomas? No, no es necesario. Si te sabes como contacto con un paciente de COVID-19 positivo, pero tú no presentas síntomas, lo que tienes que hacer es quedarte en casa mantenerte alerta de estos síntomas que te acabo de mencionar y seguir las reglas de higiene que nos han estado repitiendo y mencionando a lo largo de este año, como es el uso de cubrebocas, el lavado correcto de manos y el aislamiento. Eso es lo que tendremos que hacer junto con cuidar que no aparezcan estos síntomas. Ahora bien, ¿qué pasa si tengo síntomas y mi prueba sale negativa? ¿Significa que no tengo COVID? No necesariamente. Puede ser que tú tengas la enfermedad de COVID-19, pero el tiempo en el que está replicándose el virus puede ser que no sea detectable a través de estas pruebas de laboratorio. Por esto, se tendría que repetir la prueba y agregar, si fuese necesario, pruebas de complemento imaginológicas que en estos momentos son un poco más específicas. Ahora bien, si tengo síntomas, ¿cuándo debo de realizarme esta prueba para que sea lo más precisa posible? Tu prueba la deberás realizar en los primeros 5 a 7 días iniciados los síntomas. No desde que te sabes contacto, sino desde que iniciaste los síntomas. ¿Por qué? Porque aquí es cuando existe una mayor carga viral en el organismo y es más fácil detectarlo a nivel laboratorio. Ahora bien, otro método diagnóstico es la imagen. Las dos principales van a ser la radiografía de tórax o la famosa placa de tórax, en donde nosotros técnicamente le decimos que existen infiltraciones o lesiones difusas en el pulmón como estarás viendo en la imagen que estará apareciendo en tu pantalla. Otro estudio de imagen es la tomografía de tórax que es parecida a la radiografía, pero esta es un poco más sensible y nos permite ver corte por corte del pulmón. Estas imágenes en vidrio despulido quiere decir que existe una reacción inflamatoria dentro del pulmón que nos está ocasionando ciertas imágenes características blanquecinas que no deberían de aparecer así en el pulmón. A continuación te voy a dejar un video de cómo se ve un pulmón normal en una tomografía y cómo es que se ve un pulmón afectado por la enfermedad de COVID-19. respecto al tratamiento ese será tema para otro video porque este es un tanto cuanto más extenso y te voy a explicar el por qué aún como tal no existe un medicamento o una pastilla que nos pueda ayudar en contra de el COVID-19. Como sabemos y nos han dicho las vacunas son la primera línea de defensa que vamos a tener y que afortunadamente gracias a la tecnología se pudo lograr de una manera rápida.